El periodista en la zona nos reporta a esta hora. Adelante contigo. Mónica, muy buenas noches. Efectivamente, hoy a partir de las seis de la tarde, un contingente de militares salieron ya a las calles de la ciudad de Cusco y específicamente se fueron hacia el aeropuerto Alejandro Velasco Astete para poder de alguna manera tomar el control de este aeropuerto y evitar justamente los desmanes que se han estado viniendo o que se han estado viniendo desde el día de ayer y el día de hoy. Hoy han llegado aquí a la ciudad de Cusco una delegación muy importante de las trece provincias, aproximadamente cinco mil pobladores de las trece provincias de Cusco han llegado aquí para que el día de mañana realicen una marcha masiva por todo lo que ya están reclamando. Ellos han estado marchando pacíficamente, hay que decirlo, hasta llegar al óvalo Libertadores, que es un punto cercano hacia el aeropuerto. Luego de algunas horas se retiraron, pero se quedó un grupo, no entendemos de dónde, y comenzaron a ingresar hacia el aeropuerto. Han ido por otros lugares, la mayoría eran jóvenes, y han hecho siete forados en lo que es el muro del aeropuerto. Allí han ingresado aproximadamente unas veinte personas y han prendido fuego a los pastizales de la pista de acarrizaje del aeropuerto Alejandro Velasco Azpete. Felizmente la policía llegó a tiempo, pudo controlar a los manifestantes, estaban allí, y esto continuó hasta altas horas de la noche. Para que la policía pueda de alguna manera restablecer el orden, tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas para poder dispersar a los manifestantes. En este caso, tenemos que decirlo, no son de las delegaciones que han venido de las 13 provincias, en realidad, y lo hemos sentido así, han habido asustadores también dentro de esta manifestación. También tenemos que comentar que en la provincia de Espinar, los pobladores han incendiado la municipalidad distrital, provincial de Espinar, y esto a raíz de que no están acatando la paralización. Y bueno, a raíz justamente de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Cusco, la mayoría de hoteles han optado por cerrar, no abrir, pero también han puesto una especie como de escudo de madera para evitar de que los manifestantes o los vándalos vayan a destrozar esa propiedad privada, ya que ya eso ya hemos visto y lo hemos sentido el día de ayer en horas de la noche, Mónica. Muchísimas gracias por este reporte, por esta información.